¡Familia Latina, mi gente linda! ¡Familia Latina, mi gente linda! ¡Vámonos de una vez para adentro! ¡Familia Latina, mi gente linda! La casa tiene más de 1,700 pies. ¡Familia Latina, mi gente linda! ¡Familia Latina, mi gente linda! Miren el family room, el comedor y la cocina. ¡Bien bonita! ¡Familia Latina, mi gente linda! 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 Hablando de recámaras tiene tres Y hablando de baños tiene dos Y hablando de tu apoyo Necesitamos tu like Necesitamos ese apoyo Como toda esta gente linda Que todos los días nos apoyan Dejándonos un like Un comentario Compartiendo el video con la familia Y si aún no te estás suscrito Aún no te has suscrito al canal Suscríbete para que recibas inventario De casas todos los días De consejos de cómo comprar casa Cómo vender casa Cómo mejorar el crédito Cómo prepararte Y ya sabes que si tienes alguna pregunta 951-310-3505 Porque hoy estamos en Anaheim Y mañana podemos estar donde tú nos necesites Porque comprando o vendiendo una casa Juan Pablo es la solución Acuérdate que tenemos ranchos Que tenemos duplex Apartamentos, unidades Pero tienes que tomar acción Porque si no haces nada Nada va a pasar Así que llamar De una vez 951-310-3505 Y recuerda el precio De esta bella casa Aquí en el condado de Anaheim 890.000 dólares